Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes? Este es tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Más atención, mucha atención. Nairo Quintana ha entregado por fin la reacción luego de su actuación en el día de hoy en el desafío del Mont Ventus, donde se ubicó en el top 10 de la carrera. La gente esperaba más de él, pero pues Nairo ha entregado explicaciones concretas, claras y precisas de por qué su nivel en estos instantes no está como para ganar una competencia de este nivel en territorio francés, donde por supuesto han participado corredores de la categoría del ruso Alexander Blasson, que finalmente se llevó la competencia, también de los franceses Guillaume Marta y Pierre Latour y del australiano Ricky Poore, que en estos momentos pues tienen un mejor nivel que el ciclista colombiano porque han participado en varias carreras antes de esta competencia francesa. Pero estas son las explicaciones que entrega Nairo Quintana desde Francia luego de su participación en el Mont Ventus. Hola Nairo, ¿cómo te siento? Bien, ha sido la primera carrera después de tanto tiempo sin hacer competición, el cambio de altura, un poco el calor que nos ha afectado bastante y bueno, pero en líneas generales estamos tranquilos, sabemos la preparación que tenemos y la preparación que llevamos, esperamos seguir recuperando efectivamente también de la rodilla y este lapso que hay entre el Tour, poder ir mejorando, haciendo bien el Tour de Lens y lógicamente la Dauphine en el Iberé para llegar a un 100% al Tour de Francia y ya adaptarnos totalmente, que no nos pase pues lo que hemos pasado hoy, si nos damos cuenta muchos corredores nos ha pasado lo mismo en esta carrera no solamente sino en Vuelta a Burgos, en Occitain y demás, así que estamos tranquilos y sabemos la preparación que llevamos que es buena. Bueno, muy bien, ahí está lo que ha dicho Nairo, que ha sido claro, el calor lo ha afectado mucho a pesar de que la temperatura en esta cima, de acuerdo a la climatología, antes de la carrera estaba alrededor de los 20 grados centígrados, es lo que habían indicado los pronósticos en la cima del Mont Ventus. Por supuesto, antes de la carrera, 30, 35 grados, estamos en pleno grado francés y es una situación de que si no estás acomodado, si no estás aclimatado, pues te va a pasar factura. Nairo ya tiene varios días e incluso varias semanas de estar en Francia, pero parece que todavía no le es suficiente adaptarse al clima. Aquí vemos aspectos, señoras y señores, de la carrera hoy bastante emocionante, de principio a fin, sobre todo cuando yo ya llegó la última parte del desafío del Mont Ventus. Este es Pierre Latour, el ciclista francés, que fue el primero de los importantes, de los nombres reimbombantes, ilustres de la carrera que partió para mover el pelotón. Luego lo persiguió Guillaume Martín y lo pasó, ya hemos visto el paso del ciclista con el mayor rojo. Aquí viene la partida de Fabio Aro y la gran actuación del colombiano Jaron Tejada, que fue el mejor de los nuestros. Ahí pasa Nairo en el grupo que persigue a Latour y a Marta, que finalmente va a ser el grupo que entre entre los diez primeros de la carrera. También pasó el colombiano Miguel Ángel López, una playa de escaladores, de corredores que sin duda alguna entregaron un espectáculo importante en el día de hoy. Hay algunos que se preparan para el Tour de Francia, otros que se preparan para la Vuelta España, pero muchos pues querían ganarse esta carrera, que es como una especie de reto, sobre todo por el doble ascenso a esta cima mítica que se ha corrido muchas veces en el Tour de Francia. Una carretera amplia, muchos aficionados, claro que en la cima no vimos mucho, bastante desolado. Ahí pasa uno de los colombianos del equipo UAE Miréis, que también tuvieron una actuación aceptable, pero lamentablemente pues al final no respondió. Imágenes mis amigos del desafío del Mont Ventus, que ganó el ruso Alessandr Blasod, gracias a un excelente remate. Cuando atacó nadie, nadie le aguantó el ritmo y por esa razón se fue en solitario. Ahí estaba Richie porque quiso, quiso atajarlo con la mirada, aprovechando el trabajo de su compañero de equipo, el francés Kenny Lisón. Pero cuando Blasod tomó diferencia, ya nadie más pudo, pudo seguir al ciclista ruso que cazó a Guillaume Marta y se fue en solitario a buscar la cima. Fíjese usted qué difícil es el ascenso. Esta curva, cómo se toma hacia la derecha, cómo se infina, cómo los corredores pues sufren muchísimo para afrontarla en una carrera donde la climatología también afectó. Aquí no hace frío, aquí hace calor porque estamos en verano y eso afectó a muchos corredores que no estaban acostumbrados a ella. Esta es mis amigos de Costa Deportes, la premiación al campeón Alessandr Blasod, que recibe allí su botella de champán, su premiación, aunque decían que no iba a haber gente, sí hubo algunos directivos que dieron como la chapa allí en la tarima con el campeón de la carrera. Y aquí están las posiciones de los colombianos en la competencia del día de hoy. Primero Cetejala ha puesto seis, después Nairo, Miguel Ángel López, Johan García, Daniel Méndez, Vídera Narcona, Dayer Quintana, Cristian Muñoz, Juan Felipe Osorio a 16-27 en la competencia. Digamos que lo de Miguel Ángel López, que mucha gente se está preocupando por la condición de Miguel Ángel luego de participar en la ruta de Occitania, donde también en la etapa reina no respondió y perdió muchísimo tiempo. Y ahora en el desafío del Mumbestú me parece que ha mejorado, ha mejorado su ritmo. Me parece que estar allí metido en el top 15 con el nivel que tiene parece importante y poco a poco va encontrando esa forma que le permite hacer un buen tour de Francia. Esperemos que en el criterio del Dauphiné, la próxima carrera de Miguel Ángel ya se encuentra en un mejor tono ciclístico porque, sin duda alguna, pues es la ficha de la Astana para esta carrera. Blassov lo ha hecho muy bien, pero el líder de la Astana en el Tour de Francia va a ser el ciclista colombiano Miguel Ángel López, posición número 12 hoy en el desafío del Mumbestú. Y de Nairo Quintana, ya ustedes escucharon su declaración. Nairo estará compitiendo desde este viernes hasta el domingo en el Tour de LAN con el mismo equipo de la Arkea, con Vineranacona, con Dayer Quintana, con Diego Rosa. Digamos que Nairo Quintana está el desafío del Mumbestú lo tomó como una especie de etapa de una primera etapa de cuatro que tiene que afrontar entre jueves y domingo, porque mañana corre en una jornada que es semillana y sábado y domingo será acción de mucha montaña. Suerte para Nairo y que se siga recuperando y ojalá nos entregue grandes victorias en las próximas carreras.